La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entre los misterios más profundos que tenemos en el mundo ¿Sabes tú lo que te digo? Que el mayor de todos esos misterios ¿Qué sabe cómo se forman las pelusas del ombligo? Hay muchas personas que aseguran que eso son las microfibras que va soltando el jersey Pero entonces, ¿cómo coño? Tú te pones un jersey rojo y las pelusas son beige Sobre este enigma tan oculto y misterioso Investiga en esto, ¿cómo coño? El científico Erick Larsen Que ha publicado una teoría donde dice Que las pelusas se forman sobre todo de no lavarse Hay pelusas chiquititas, otras algo más gorditas y otras ya bastante pesas Yo ahora estoy criando una Que tú le pones patita y parece un gato perza Hay pelusas, tu procedencia es confusa Pero hay que reconocer que se te coge cariño Tengo claro que si un día me separo Mis pelusas son pa' mí Y pa' mi mujer o niño Yo las guardo en morcita o en un tarro Y si piensa algún señor que eso no sirve pa' nada Se equivoca Porque juntando unas bocas desde el año 82 Yo he rellenado tres almohadas Así que si tú te encuentras una pelusita Te pido que por favor no vaya a enfadarte Que es peor tener otra cosa más durita Alojada en otra parte Ahora sí No, ahora está bien porque nos ha quitado el sonido Es que estas son las cosas Es que este sonido lo llevan los Rolling estos y los otros Y como hoy los Rolling no tienen concierto Pues luego murió en otros Pero esto es maravilloso Y el de los Rolling es chunguete Y el de los Rolling es lo comparado en AliExpress Nosotros es el bueno Mick Jagger La cámara tan buena que saca todas las impresiones Todas las impresiones ¿Está el pestañeo? ¿Está el pestañeo malo? Está el pestañeo malo Mi Jacker, tío, toda la cara de Paco Chaparro Al llamarnos aquí tenéis Mickey Bueno, estas son las cosas Que nosotros tenemos que probar sonido siempre Porque a nosotros nos gusta llevar el mejor sonido de Europa Y de los Palacios Y de los Palacios Son 15 camiones de aparatos de mesa de mezcla, de cables Bueno, pues después de una hora de probar sonido Que no te voy bien Cojo yo y me pongo a cantar Que desastre Bueno, vamos a seguir probando sonido Porque no queremos distraernos Y a mi papá Que si un día te separas Y te quieres ir Abandona la hembra Que me fue a parir Clu, 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 clu O sea, lo tenés que con rama Bueno, mira, mira lo que han puesto aquí, ¿no? Mira, mira, eso Yo voy a vivir Qué barbaridad, bicho Mira Está para aparatos una de una cesta de la vida ¿Qué, qué, 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 qué Está la comida Pues esto para José Lito le va a faltar comida Ah, y este es el cabrero mío Claro, pero te vas a cambiar Y este es el cabrero mío Este es el cabrero mío ¿Qué categoría? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y jamón, bueno, fíjate, sí, jamón Es bueno que mira lo que hago Mira, mira, Juju, graba esto Mira, mira, mira No se cae, no se cae Para meter los pies Para meter los pies Bueno, que lo sepáis Esto es lo mínimo que exigimos nosotros los cabreros Todo cabrero que no lleve como mínimo esto No actúa El espectáculo nos ha previsto empezar a las 9 Pero como no hemos visto esto Hemos dado 3 horas de cortesía Más o menos a las 12 empezaremos Qué pedazo de chaqueta Mira, qué categoría Esto se nos ha puesto malo el de vestuario Y estamos planchando a nosotros Mira, yo estoy planchado Y voy a tocar un pisco Estamos aquí con estas chaquetas Que son maravillosas Una chaqueta que las hemos comprado En los almacenes Son de... De Versace Han cerrado ya Han cerrado ya los almacenes Vendieron las 3 que tenía Y la verdad es que son unas chaquetas espectaculares Al que nos la vendió Han hecho jefes de venta para toda España Que tenía cojones de estas 3 chaquetas Pero... Es delino, ¿no? Llorando estoy de lo bonita De las buenas que somos Qué pelotazo, dices Estoy cansado Que no nos han puesto las toallas Pero el color que dije ¿Cuántos? No obtuvo Díselo, no obtuvo Como veréis Somos gente humilde Que no tenemos muchas Muchas cosas que pedir Lo del camerino Nos han pedido unos bocadillitos Y nos han pedido Nos han puesto ahí un montón de cosas De Chopperpot Eso Pero no sabemos ¿Te veo pistachos? Pues son las 9 y 7 minutos Teníamos que haber empezado a las 9 Pero como han traído Chopperpot Han traído cerveza Y vino y eso Pues hemos dado unos minutos de cortesía Pero yo creo que Hoy es viernes A las 9 de la noche Yo creo que mañana sábado Antes de las 4 de la tarde Hemos empezado el show Estoy preparado Estoy preparado Ya hay que empezar a combatir Buenas noches Bienvenidos a todos A esta retransmisión De este combate De esta cadena Una cadena especializada en deporte Sabéis que todas las cadenas Que especializan en deporte Acaban en sport Eurosport Canal Plus Sport La nuestra se llama Chopper Sport Que es una mezcla entre Entre los deportes Y lo que a nosotros nos gusta comer La cabeza de ese pújil y eso Te dice una cosa El yuyu Se fue a comprar un casco Y le regalaron la moto Tú fíjate Yo conozco a Chishabá Porque era de mí mismo Barrio Tú fíjate La cabeza que tiene el yuyu El yuyu, eh Que cuando él iba al colegio Todos los niños de su clase Cogieron piojo Y él cogió tortuca Bueno, el primer pújil De esta pelada Es nada más y nada menos Que Javi Aguilera Más conocido En el mundo del boxeo Como el escombro El escombro El escombro Porque todo Imagino, imagino Que todo lo que toca Lo derrumba No, le dicen el escombro Porque lo ponga Onde lo ponga Estorba Me ha trabajado poco Paquirrín El paquirrín El día que se muera Le van a poner En la lápida Ahí sigue descansando Paquirrín Bueno, pues esto Está llegando A las Islas Bahamas Trinidad y Tosvago Isla del Caimán Y me acaban de decir Que se ha conectado También ahora mismo Antigua y Barbuda Mi suegra No, eh Antigua y Barbuda Es un archipiedad Algo de allí Del Caribe Mi suegra El día que se muera May En la lápida Le van a poner Rip Rip Hurra Es el carajo A vieja Es el futuro O sea La lavadora Está perdiendo Y le dijo Lo importante Es participar Bueno El otro contrincante Es Javi Aguilera Otro 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 de verdad El otro es un desgraciado El otro es un chufla Hombre Yo creo que Javi Aguilera Fíjate lo que te digo Porque yo también conozco a la familia Él sigue Él sigue boceando Porque yo creo que está tieso de dinero Tieso Tieso dinero Tú fíjate si está tieso Que el otro día Entró en un banco Sí Ahí en Cádiz Entró en un banco Y le dijo Del banco Que viene usted a ingresar Y le dijo No, pero si hay cama Me quedo Eso ella Y eso total Y eso Vamos En Javi Aguilera Le dijeron los niños Que querían ir al acuario Fíjate Y esta pobre tieso Que lo llevó A la pescadería Y le dijo Habla flojito Que están los pescados durmiendo Pero a ti no te ha gustado Nunca reírte De la pobreza de la gente A mí esas cosas No, porque yo también He tenido una infancia Difícil Sí, complicada Nosotros fíjate Si éramos pobres Mike ¿Tú sabes cómo nos calentaba Mi padre a mí Cuando teníamos frío? ¿Cómo? Aguantazo Aguantazo Pero eso duró Toda la infancia No, toda la infancia no Luego ya compré una estufa Pero ya con la estufa Mejor, ¿no? No te creas Porque con la estufa Nos dolía más Cuando nos daba Vamos con las noticias En titulares Tremendo suceso En Estados Unidos Un hombre mata Por error A su hermano gemelo Cuando intentaba suicidarse Fíjate ¿Y cuál es el ojo? Si quiso matar He matado al hermano Ojo de tabac Mira Operan por error Por error A un hombre que entró Por un apendicitis Y le hicieron Un cambio de sexo Ajá Cuando le preguntaron A los médicos Si se había enfadado Dijo No sé Tú sabrás Mira esta noticia De Esta noticia De delincuencia juvenil Una noticia triste Dice Una pandilla de jóvenes Atracan a un anciano Y les roban Una caja de Viagra El hombre mayor Dijo No siento rabia Pero sí Mucha impotencia Yo a la gente Que no puedo ir Perdóname Que haya parado Los franceses Los franceses Que son muy suyos ¿Habéis visto ¿Hay franceses aquí hoy? No, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay franceses ¿Dónde? Es mentira, ¿no? No Sí ¿Dónde? Que levanta la mano Ahí hay un francés Ahí hay un francés Te voy a decir una cosa ¿Eh? Nos también están los huevos Los españoles No, no Voy a contar No, tú vas a Francia Y ya como tú seas español Nos tienen una draga Una cosa Nos tienen No, es español Y están ellos Con una prepotencia Españolos Sí Nos tienen ahí O sea, una mierda Los españoles ¿Prepotencia? Sí, prepotente Que se quieren más que nadie Yuyu ¿Sabes qué pasa? Mike, perdona ¿Cómo te parece? Sí, sí Es que es igual De verdad Después lo voy a ver Y es que es igual De verdad Se creen más que nadie ¿Sabes qué pasa? Que como son El país Nosotros somos El país vecino pobre Claro Ya se cree que somos Portugueses de mierda ¿Sabes qué te digo? Claro Mira esta noticia De un El hombre más pejiguera del mundo Dice Sobrevive en un bosque Durante tres meses Alimentándose Con sus propias heces Cuando le preguntaron Si en el bosque No había moras O frambuesas Dijo Es que a mí la fruta Ojo a esta, Mike Un hombre denuncia a Alexa Porque se tira un peo Y le pone TV5 Bueno, vamos a Oye, una cosita más El árbitro El árbitro ¿Qué? Es uno de Cádiz ¿Uno de Cádiz? Uno de Cádiz Ah, mira como yo José María García No el butanito Porque este no llega Ni a bombón Ni a bombón De Campingar De la chica José María García No será No será De la calle Pericón de Cádiz El número 15 Esa es mi casa Ese es mi hermano Ese es mi hermano ¿Ese es tu hermano? Sí, sí No es mi hermano No, hermano De sangre De hijo de mi padre Vamos Ese que está Ese es el árbitro De esa noche Pero si ese tío Es carajote Yo lo sé Pero es el árbitro Pero si el árbitro Como va a ser árbitro Y si se le dije yo una vez Ocelito Tengo un Aipo Y me dijo Pues aguanta la respiración Que se te quita Hola cariño Que ve que le he caído Ve que le he caído La mamía No va a calentar No, no lo he caído No, si vamos a hacer una cosa Corregamos uno de tres ¿Vale? Yo no voy a correglar Pero corregamos uno de tres Venga Una Dos Y tres Aaaaaah ¡Aaaaaah! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil